El Señor con gozo y alegría, ven, los prevites, los pastores, acérquense por acá, rapidito todos, aleluya y cantamos, cantamos y le decimos Que locura feliz, el Señor con gozo y alegría, ven, los prevites, 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 ven, los prevites. Pero nunca feliz, pero nunca feliz, pero nunca feliz. Pero nunca feliz, pero nunca feliz, pero nunca feliz. Pero nunca feliz, pero nunca feliz, pero nunca feliz. Pero nunca feliz, pero nunca feliz, pero nunca feliz. 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 ¡Adiós!